Uy chicos, que tenemos aquí Que es esto, lo llevábamos esperando años, por no decir meses y semanas Lo llevábamos esperando meses Que es Sniper, pues esto, la party ranked que os sale aquí El que no lo sepa es que no lleva ni 6 meses en el juego Todos esperando la ranked Y cuando vimos la mitad que no se podía jugar con compañeros Que era individual, nos jodió Y la han puesto Voy a ver como es, no se si estará alguno compañero mío Nos habrán actualizado, no lo se, si eres beta Ya explique como es beta, si no lo sabes te vuelvo a hacer otro vídeo No me pasa nada En un minuto te lo explico, también Pero prefiero hacer vídeo porque hablar Ya sabéis a mi que me da un poco de palo Tengo que contestar alguno en los comentarios Estaba grabando justamente Modern Combat 5 Que era lo que más votasteis Y lo he dejado por dos cosas No, porque salió de actualización y me ha jodido la grabación Dos, porque me va muy lag Y tengo que tener al menos, para lo que he visto en comentarios Tiene todo, 8 gigas, mínimo libre para ese juego Para tener toda la campaña Y al final paso porque hay juegos mejores Por menos, como sería el Ballet Force Ya que no me gusta tanto ¡Conéctate! No me jodas ¿Por qué siempre me pasa esto a mí? Cuando sale algo nuevo se me desconecta el puto juego Y yo que estoy grabándolo aquí con toda la ilusión del mundo Que por fin ha salido Por fin se vienen los directos jugando con subs en Ranked ¡Por fin! Por fin los scrims dejarán de ser tan duros Por fin podremos jugar Ranked todos Por fin Y ahora veré los cuchillos nuevos Han puesto y así os las saco Todo a ir toda la tochana También hoy he visto en la Community Livestream Un vídeo Y cosas que me han pasado Algún moderador Que me ha dicho Toma, dilo si quieres Da igual, está casi filtrado por todos Que bueno, no solo iba a salir hoy la Ranked Que ya me lo han dicho ¿Y esto? Ah, sí, bueno, por misiones diarias Está claro Pero... Por Community Livestream ¡Uy! Invitar a juego Está jugando Ahí está En equipo ¡Qué bien! No puedo invitarlo Al Red in a Party Pues aquí podríamos jugar todos Podríamos todos Bueno, sí, lo que se ha filtrado Que eso ya lo sabréis Los nuevos cuchillitos Este es la puta hostia O sea Momento que me pondré los gráficos Ultra Sí, de momento sí Hasta el Porcelain Me encanta con estos gráficos Joder, la hostia Este es el Tianlong Que parece más un dragón chino Me encantaría tenerlo Pero bueno Ya sabemos todos Como ver sistema de cajas Es una puta mierda Y este no me gusta nada O sea Sí, es mejor que el Predator Y que el Hot Rod En mi opinión Pero a ver El Power Source Como Que el Porcelain Me gusta más ¿Sabes? No sé qué decirte El Whale este Es una mierda Pinchar un palo Me dio un bode Pero se han puesto este Bueno Está bien Que podría estar mejor Que lo hubiesen podido meter más Sí Algo más chulo Pero Está guapo O sea Muy, muy, muy guapo Dicho esto No, no voy a comprar cajitas Me puedo hacer rots De lo que queráis Hasta el moderador Pero el moderador No sé Lo voy a cancelar No sé qué voy a hacer Esto Es como os he dicho Se viene Ranked En equipo Creo que podemos ser Hasta 5 Que bueno Ahora he estado jugando Rich Plays Ya habrá dicho Hostia A ser de la actualización Voy a jugar en equipo Y a mí ni me ha esperado Ha sudado completamente Pero bueno Aquí podremos jugar todos En un servidor Podrá ser la hostia Lo malo es que No sé si el internet Va a ir bien en todos Porque ya sabemos Que pasa Que el internet Es una mierda Y que los servidores De Critical Son otra mierda Pinchar un palo Al menos en mi En mi caso Mi internet Es una mierda Pero los servidores Tampoco digo yo Que son buenos Así que bueno Ya sabéis Dejadme en los comentarios Todos los que queráis jugar conmigo Los que no El horario que tenéis Es CD1 Es Marcos XD Pero hasta que me lo traigan El teléfono No lo sé Zopad Macundra Vamos a jugar Y si no Pues podréis jugar vosotros también Ahora hay directos En Youtube Twitch y Mobcrash Ya sabíais todo El plan que tenía montado Para esto Ya ha salido hoy Que bien Me lo han dicho O sea hace dos horas Me han dicho que saldría Y ya está Pues bien Perfecto Como que no tenía planes Así que chicos Espero que os haya gustado Dejad un buen like Suscribiros Me dais un saludo Y hasta la próxima Ya sabéis Que esta Party Ranked Lo llevábamos esperando Desde hace meses Y bueno Dejadme en los comentarios Si no quieren jugar conmigo Y los que no pues Siempre habrá directos Así que Un saludo chavales Y hasta la próxima Adiós